¿Cómo se llama usted señora? Se llama Paula Paula, doña Paula ¿Y usted? Yo me llamo Maricruz ¿Y son familiares? Sí, es mi abuelita ¿Y de qué rancho? De San José del Paraiso ¿Ya cuánto tiempo tienen vendiendo aquí comida? Pues con unos 20 años 20 años 20 y más seguro 20 años A ver díganme a la gente que le vende, que le ofrece ¿A cuánto cuesta para que vengan y consuman aquí? 20 y su quesadilla o gordita Más barato a 50 y su comida O a 60 Chorizo con papas Charrón, arroz, mori con pollo Huelito Tortillas hechas a mano Conca de camarón, chile relleno Frijoles Chorizo con papas 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 Chorizo con papas